La Superintendencia de la Información y Comunicación efectúa recomendaciones para el adecuado manejo de la información relacionada a casos de femicidio. Lo hizo en un taller con comunicadores sociales. De acuerdo a la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom, se registran 1.081 procesos administrativos, de los cuales 675 han concluido en sanción. Obviamente se habla de sanción, pero lo que no se dice es que 675 veces se violó la ley, se vulneraron derechos ciudadanos y que estos han sido resarcidos en el debido proceso. Carlos Ochoa, Superintendente de la Información, hizo referencia a que en lo que va del 2017 se registran 63 casos de femicidio y en muchas ocasiones a la información no se le da el tratamiento adecuado. Hay que utilizar una terminología adecuada, evitar adjetivaciones como celoso, bebedor, para definir al agresor, que lo único que pretenden es acercar a la exculpación. Tema abordado en el taller sobre tratamiento de la información en situación de violencia contra la mujer, con la participación de comunicadores sociales. El tratamiento de la información en caso de violencia contra la mujer es un problema estructural, con raíces estructurales y culturales en nuestra sociedad. Constituye un llamado a todos los actores de la comunicación a realizar un esfuerzo por dejar de lado prejuicios, estereotipos, que en muchas ocasiones nos inculcaron desde la casa. Desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género se sostiene que no basta con endurecer las penas en contra del agresor, mientras por otro lado justificamos el hecho. Muchas veces, cuando empezamos a hablar que la mató porque tenía celos, la mató porque reaccionó en forma violenta, porque había infidelidad, entonces él reaccionó matándola. Estamos creando empatía social, no a la víctima, estamos creando empatía social hacia el agresor, porque empezamos a crear en los imaginarios que sí hay unas justificaciones por ahí que hacen que el femicidio esté muy bien.